Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más y agregar Empecemos con nuestras informaciones Población costeña demanda que los procesos electorales Para definir a los nuevos dirigentes del gobierno comunal Sean legítimos y transparentes Así lo vemos en el siguiente reporte de La Costeñísima Dolin Miller asegura que el gobierno ha impuesto autoridades comunales paralelas Con el simple interés de la explotación y manejo de recursos naturales en estos territorios El gobierno regional había hecho presencia en Laguna y Perlas Para supuestamente dar fe de un proceso electoral Se estaba viendo que era el modus operandi del gobierno regional De incidir en las asambleas comunales Para destituir a autoridades comunales y territoriales Para luego utilizar sus operarios políticos Para manipular estas autoridades y estos gobiernos comunales Nosotros venimos a denunciar un proceso Que está por hacer el Consejo Regional O sea, ya hicieron un manual Pero se pretende hacer una sesión del Consejo Regional Y donde los piensan aprobar En el documento que ellos han hecho Ellos dicen que ya hicieron lo que es la consulta A las comunidades, a todos los territorios de la región Algo que no es cierto Porque por lo menos en el territorio de Ramacriol No han visitado ninguna de las comunidades Este manual que están creando de manera ilegal Imponer quiénes pueden ser los líderes Dentro de las comunidades o los territorios Es una forma de violación Ya tenemos un antecedente Y todavía que se sigue dando Sobre los gobiernos paralelos, ¿verdad? Tenemos ejemplos en todos los territorios Porque todos los territorios están siendo violentados de esa manera ¿Cómo vos evalúas esta situación que ustedes están viviendo? ¿Y cuáles serían los resultados luego de la aprobación? Bueno, yo no creo que nos puede afectar Ya nos está afectando Esta situación lastimosamente ya ha escalado niveles muy altos Violentando los derechos de las comunidades Una de ellas sería que estén estas personas Infiltradas dentro de los gobiernos comunales ¿Creen ustedes que la manipulación es un objetivo? Desde siempre la costa Caribe ha sido vista con signos de dólar Y ha sido entregada en bandeja de plata por nuestros mismos líderes Yo quiero hacer un llamado a esos concejales regionales Indígenas y afrodescendientes Que supuestamente fueron elegidos para defender Lo que es el proceso para las etnias minoritarias Ya sabemos que son 45 concejales Más dos diputados son 47 Pero entre ellos, solo 14 son indígenas y afrodescendientes Entonces un llamado a estos concejales Betty Macrae A Shira Downs Que es de Corn Island A Judith Abraham A Randolph Brown A Carmela González A Kenzie Zambola A la Cristina Morris A Effie Fox A un Lindstone James Abraham Jessica Sinclair Errol Hawkson Annette Gordon Rosa Allen Este es algo que va a afectar totalmente A toda la región Todos los territorios Todas las comunidades Porque lo que contiene esta guía que ellos han hecho Es decir que ellos son los que van a decidir Cómo se hace una elección en cada comunidad Violentando lo que es la ley 445 Y violentando la forma y la costumbre De todas las comunidades de la región Porque según la ley 445 Se tiene que hacer en la forma En la costumbre En las tradiciones De todas las comunidades Como lo han venido haciendo ancestralmente Esto lo viene a atropellar totalmente El Consejo Regional Ahora quiere violar La ley de demarcación territorial Porque en primer lugar La ley no le faculta a ellos Ni siquiera para ordenar A las comunidades Cómo organizarse Por eso tienen sus estatutos Tienen sus reglamentos Y además de eso Tiene su ley El querer El Consejo Regional De decirle a las comunidades Donde su asamblea Es la máxima autoridad Donde toman decisiones Ahora ellos regularlos Que simplemente están violando la ley Y al violentar la ley De demarcación territorial Ninguna resolución Está por encima de la ley Y por lo tanto El Consejo Regional Se está rogando Responsabilidades Que no le competen Ya tenemos una ley Y la ley 445 Ya fue aprobado Ya tiene 16 años De que hemos estado organizando Por medio de la ley Que se cumpla la ley No queremos ninguna modificación Además de eso ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo De que el gobierno Este gobierno sandinista Sigue con este racismo social En contra de los pueblos indígenas Y afrodescendientes Un grupo de exiliados Presentó una propuesta De reforma A la ley electoral Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual Son 15 puntos Que aborda La propuesta De reforma A la ley 331 Ley electoral Realizada por este grupo De exiliados En la que incluyen El voto En el exterior Como principal demanda Para los próximos Comisios generales Sabemos que en el reglamento Está establecido En la ley Está establecido Pero no existe Actualmente un mecanismo De cómo llevarse a cabo ¿Verdad? Sin embargo Nosotros estamos proponiendo Una alternativa Un mecanismo Que ya sea El voto aquí en el exterior A través de la embajada En los diferentes países Entonces Esa es parte de la propuesta Al igual que otros puntos Que también nosotros Estamos abarcando Como exiliados Que creemos Que la única forma Que se pueda realizar Una elección En Nicaragua Son con reforma Realmente profunda Además proponen Que se eliminen Las diputaciones nacionales Y la que otorga El Consejo Supremo Electoral Al candidato A la presidencia Que ocupa El segundo lugar En los comicios Queremos proponer Al pueblo de Nicaragua Es eliminar La cantidad de diputados ¿Verdad? Eliminar Los diputados nacionales También También este El salario ¿Verdad? Cortar el salario De ellos Esa es una De las tantas Porque hemos consultado Se han consultado A personas expertas En el tema Y también El sentimiento ¿Verdad? De la gente Aunque este grupo De nicaragüenses No representan Al 100% De los exiliados En Costa Rica Manifiestan Que no se sienten Representados Con los opositores En Nicaragua Entonces Nosotros pretendemos Lanzar Lanzar Reformas Electorales Propuestas De reformas Electorales A todo lo que Se llama oposición En Nicaragua ¿Verdad? Para que sean Tomadas en cuenta Y principalmente Vamos a darla a conocer A la población Y organizaciones En el exilio Para evitar Precisamente Que solo Sectores Hagan la pandemia De agarrar Nuestras propuestas Ante el público Y después Estirarlas Al cesto De la basura Pensamos Que nuestras Reformas Que estamos Proponiendo Son el sentir Del espíritu De abril De la población Que se levantó Contra la dictadura La unidad De exiliados Nicaragüenses Es uno De los grupos Opositores Creados El año Pasado En Costa Rica La mayoría Por campesinos Estudiantes Y de diferentes Territorios En el país Gerald Chávez Nicaragua Actual Joven Matagalpino Que fue expulsado De su universidad Cuando iniciaron Las protestas En abril 2018 Logra nuevamente Estudiar Y prepararse Para una nueva Nicaragua Si lo vemos En el siguiente Reporte De Sandra Martínez Dilon Antonio Celedón Ramo Estudiente De cuarto año De la carrera De contabilidad En la UNAM FARC En Matagalpa Fue expulsado De su carrera Por participar En las protestas De abril En el 2018 Cuando yo Yo salí Durante el periodo Que estuve secuestrado En el sistema penitenciario A mi familia Leía la notificación Que fui expulsado Bajo el cargo De falta grave No especifica En qué O por qué Solo nos dicen Que fui expulsado De la universidad Por una falta grave Qué pasó Qué pasó con Con mi expediente Completo A lo que dijo La universidad Que mi expediente No existía Por ende Mi historial académico Mis cuatro años Fueron borrados Totalmente De Matagalpa Soy el único Los que conocen A Dilon Saben que era Un joven activo Dentro de la universidad E incluso Miembros de un Y pues cuando Sucede esto Pues que se da La rebelión de abril Y todo Y que yo decido Pues obviamente Guiarme por mis ideales Verdaderamente Que eran Cuidar a los estudiantes Que en eso se basa Verdaderamente Los estatutos de UNEM Que es velar Por los estudiantes Y en ese caso Que estaban Matando Tanto en la universidad De Managua En el caso de Upolin En el caso Directamente De la agraria Entonces yo decidí Yo dije Yo velo por los estudiantes UNEM vela por los estudiantes Entonces en ese momento Fue que Gran parte de UNEM Matagalpa Se hizo un buen grupo La verdad Y nos salimos de UNEM Y salimos a las calles A protestar En la actualidad Este joven Ha iniciado su carrera Profesional En una universidad Privada Directamente Me interé este año A la universidad Centroamericana Y se inició Metamisión Clasifiqué Y pues aún sigo Estudiando ahorita La carrera Desde primer año La verdad Pero la verdad Es que tiempo Es lo que sobra La verdad El sueño De este joven Activista Matagalpino Es ver a Nicaragua Libre Y por supuesto Continuar luchando Por la liberación De los presos políticos Además de ser Un gran profesional Como persona Creo que es algo Se podría decir Tal vez Es lo mínimo Creo que es lo mejor Sería para todo el país Salir de esta dictadura Que es lo que Que Daniel Simple y sencillamente Daniel Es una pared De todo el sistema Corrupto Que han hecho Durante 40 años Que es el gran trabajo Que tenemos de cara Limpiar todo lo que Es el frente Desde su base Que es totalmente Estaviciado Y ver a una Nicaragua libre Para Voces en Libertad Este fue un reporte De Sandra Martínez Un asesinato Estremeció a la población Ribense Y las investigaciones Revelan que el hombre Tiene tres impactos De bala Y heridas Con arma blanca Detalles en el siguiente Reporte De Raquel Mena El ribense Johnny Francisco Ruiz Arroyo Desde el pasado miércoles En horas de la tarde Había desaparecido Fue encontrado Sin vida En un potrero De la finca Las Trillizas Localizada A unos dos kilómetros Al sur Del empalme De la Virgen Del municipio De Rivas Misma En la que se desempeñaba Como mandador Personas Que viven cercanas Al lugar De donde sucedieron Los hechos Afirmaron Que escucharon Varias detonaciones A eso De las siete De la noche Del mismo miércoles Conocidos Del hoy Infortunado Alegaban Que este No tenía Enemistad Con nadie Dicen Bueno Hay que Dijo Muchachos Que vi Allá Abajo Tienen que Vieron Como tres O cuatro Estonaciones Entonces Yo fui A preguntarle A él Que no Lo había Visto Me viste Que yo Vime Dos balas Y me Vení Para acá Y Pero yo Me fui Por allá No me vine Por aquí Ahora Que unimos Por ahí Ya lo Encontramos Y fallecido Al realizar Las investigaciones Se dio A conocer Que el hombre Efectivamente Tenía Tres impactos De balas Con acá Y heridas De arma Blanca Entre la nuca Y su espalda El administrador De esta finca Afirmó a este Medio de comunicación Que el cuerpo De la víctima Fue encontrado A unos dos kilómetros En dirección Oeste De la finca Las Trillizas En una zona Que no pertenecía A su área De trabajo Tenía Razones Por qué Andar aquí Ni de trabajo Pues ni Personal Entonces Conocemos Cuáles son los motivos Por lo que Él estaba aquí Las dos personas Que encontraron El cuerpo Dieron con él Por las aves De rapiña Que se encontraban Rodeando el lugar Debido al estado De descomposición Por el que se Encontraba el cuerpo El dictamen Del médico forense Detalló que Ruiz Falleció por un shock Hipovolémico Provocando una hemorragia Más la herida Cortocontusa Penetrante En el tórax Este es el primer Caso de asesinado Que se ve En esta zona Puesto que Este lugar Se ha considerado Como un sitio Tranquilo Y sin reportes De actos Delincuenciales La familia Del fallecido Exige justicia A las autoridades Policiales Y ruegan Por que no quede Impune este caso Como tantos Que se han registrado En el departamento De Rivas Y que han quedado En archivos Deteniendo las Investigaciones Sin encontrar Él o los culpables Desde el departamento De Rivas Este es un reporte De Raquel Mena Para Voces en Libertad Sergio Marín Conversó con el sociólogo Oscar René Vargas Sobre las polémicas Declaraciones de Michael Healy Sobre la coalición nacional Detalles en el siguiente reporte De la mesa redonda Bueno Bueno a pesar de que Él ha dicho Y está haciendo circular Una nueva entrevista Que le hizo el diario La prensa Él afirma que Todo pasa Por una negociación Política Con la dictadura Porque ya El país No aguanta Más Deterioro Económico Deterioro Sanitario Las muertes Que sigue cobrando La pandemia Se señorea Sobre galenos Que pierden la vida Sobre docentes Que pierden la vida Entonces él dice Bueno Nosotros tenemos Que resolver este problema Y este problema Pasa por una negociación Y si no tenemos La fuerza Para quitarle A la dictadura Esas Esas concesiones Entonces Negociemos ya ¿Cuál es lo malo De este planteamiento Oscar René? Porque está De Apartando Cualquier posibilidad De De favorecer Una Una presión interna Es decir La presión interna Puede ser Por diferentes maneras Pero antes De hablar de eso Quisiera decir Lo siguiente Sin presión interna No podrá haber Cambio De la dictadura Y la presión interna Se puede realizar De dos vías Uno A través De un paro Nacional Que Él mismo Lo Lo Rechaza Diciendo que No se vota Nadie Con paro Nacional Pero yo lo veo Que el paro Nacional Es como una Manera Para Para favorecer La La protesta social Para apoyar la protesta social No como un acto aislado Sino como un acto que esté en coordinación con la protesta social Y esa es la única manera Que el régimen puede negociar Una salida Que permita Una elección transparente De otra manera No lo veo yo Policía Nacional intimida a la población con imágenes del curso control de multitudes En el que dejan ver técnicas represivas y uso de fusilería Si lo vemos en el siguiente reporte de artículo 66 Policía Nacional intimida a la población con las imágenes del curso control de multitudes En el que dejan ver técnicas represivas y uso de fusilería Si lo vemos en el siguiente reporte de artículo 66 La policía de Daniel Ortega Publicó fotografías de un curso de técnicas de intervención policial Para jefes de municipios En los que se muestra una simulación de un operativo represivo con fusiles AK-47 Contra un grupo de antimotines que personifican a manifestantes Que se defienden con botellas de agua El jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales DOEP Comisionado General Justo Pastor Urbina Dijo que este curso incluyó materias en legislación policial Doctrina policial Vigilancia y patrullaje Preservación de la escena del crimen Explosivos, armas y tiro Topografía Control de multitudes Planificación operativa Y táctica militar La experta en seguridad Elvira Cuadra Interpretó la difusión de estas fotos Que muestran el carácter represivo de la policía Y el uso de armas letales Para disolver protestas Como un mensaje intimidatorio Contra la población Y a la vez exhiben la voluntad de la institución De aplastar la protesta a balazos La especialista también lamentó Que en la lista de temas de estudio La policía no mencione ningún aspecto relacionado con el respeto a los derechos humanos La policía presentó después de nueve días capturados y desaparecidos A los ciudadanos Cristian David Meneses Machado y Jader Humberto González Celedón Originarios de Masaya Capturados el 15 de agosto en una zona de la frontera con Costa Rica Por miembros del ejército de Nicaragua Los ciudadanos identificados por la oposición como prisioneros políticos Que fueron capturados cuando intentaban regresar del exilio Fueron acusados por los delitos de asesinato Narcotráfico Asaltos Secuestros Extorsiones Tráfico de armas restringidas Y avijato Según la policía Cometidos por integrantes de la agrupación delincuencial Conocida como El Topo Cuyo cabecilla es un sujeto Presuntamente identificado como Gerson Orozco Rodríguez Quien opera en la región autónoma de la costa Caribe Sur Además están siendo acusados por el presunto asesinato Del campesino Gregorio Francisco Quintero Valladares De 36 años Y Jonder Antonio Zamora Quintero De 18 Muertos el 21 de julio En el sector de Santa Isabel de Masayón En la comunidad de Puerto Príncipe Del municipio de Nueva Guinea El régimen de Ortega Murillo A través de la Procuraduría General de la República Y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Despojó de seis propiedades A la Fundación del Río Un organismo no gubernamental de Río San Juan Que fue tildado por el gobierno como golpista En medio de la crisis política que estalló en el 2018 Según denunció el presidente de la ONG En el paquete de confiscación se incluye El despojo de cuatro reservas privadas Y de las instalaciones donde operaba La emisora comunitaria Radio Voz Juvenil Propiedad del mismo organismo ambientalista Y este domingo 28 de agosto Falleció en el Hospital Fernando Vélez Pais De Managua El reconocido médico granadino Delvis Antonio Majano García De 55 años Según el acta de defunción El galeno murió por problemas cardíacos Y dificultad respiratoria Un eufemismo usado por el gobierno Para esconder los decesos por COVID-19 El médico Majano García Hizo una publicación El pasado 22 de mayo En su perfil de Facebook En el que tilda de Fanáticos, borregos e irresponsables A los incrédulos Que dicen que el COVID-19 es mentira y no mata Y los desafió A ofrecerse de voluntarios Como camilleros en hospitales Para trasladar cadáveres Y en labores de aseo El doctor Majano García Se suma a la lista de 105 profesionales De la salud Que han fallecido En el contexto de la pandemia del coronavirus Según el recuento del independiente Comité científico multidisciplinario Que lleva una estadística paralela Con fuentes médicas De todos los hospitales del país Síganos en Facebook Twitter e Instagram Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Visite nuestro sitio web www.articulos66.com Soy Álvaro Navarro En Artículo 66 Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentra en Facebook Instagram Twitter Y también en YouTube También le invitamos A que active la campana De notificaciones Se suscriba Comente Y comparta este video En las redes sociales Recuerde tomar Todas las medidas De precaución Del coronavirus Y que no obstruye Veres informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz